El exdiputado local, Lenín López Nelio, se dijo seguro de que será postulado para representar al Partido de la Revolución Democrática en la elección del 5 de junio que definirá al nuevo presidente municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez. El exsubsecretario de Planación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura informó que los siete aspirantes que buscan el registro del Sol Azteca han definido el método de selección. El Consejo Estatal para la Ciudad va a votar que se pueda establecer un procedimiento para seleccionar al candidato y ayer acordamos básicamente todos los precandidatos del PRD que será una encuesta la que resuelva quién es el candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca. El exfuncionario adelantó que el PRD contratará los servicios de una encuestadora con reconocimiento en el ámbito nacional, como pudiera ser consulta Mitowski, parametría o gabinete de comunicación estratégica para que valide la designación. Total, total, estoy convencido de que seré el candidato del Partido de la Revolución Democrática y de manera posterior de la coalición Creo, que es la que hemos constituido con el Partido Acción Nacional y estoy seguro de que vamos a ganar la presidencia municipal. Y bueno, nosotros fincamos nuestra confianza en el gran trabajo que hemos realizado, hemos visitado las 13 agencias de la ciudad, hemos visitado miles de hogares, hemos hablado con cientos de ciudadanos, hemos construido una estrategia de comunicación y hemos llegado a casi todos los rincones de Oaxaca. Esto nos da la confianza de que vamos a ganar la encuesta y después de que vamos a ganar la candidatura del Partido Acción Nacional y que seré candidato de la coalición a la presidencia municipal. Luego de que el PRD haga oficial su postulación, López Nelio sostuvo que llamará al Partido Acción Nacional para que se sume a su candidatura. Resaltó también que cabe la posibilidad de que el Sol Azteca vaya solo a la contienda por la alcaldía de Oaxaca de Juárez. Es una coalición parcial, esto que significa que donde se logran los acuerdos será conjunta la competencia y donde no, cada partido tiene derecho de postular a sus candidatos. No creo que sea el escenario más correcto ni el mejor para nosotros, por eso vamos a insistir con los panistas a que mantengamos la unidad. Yo estoy dispuesto a someterme a las reglas y procedimientos que ellos establezcan, estoy dispuesto a medirme con sus precandidatos y precandidatas en igualdad de circunstancias y si me ganan iré sin duda a sumarme con ellos y si les ganamos la encuesta pues pedimos que puedan sumarse. Este viernes fue instalado el Consejo Estatal Electivo del PRD, de donde surgirán los nombres de los primeros abanderados de aquel instituto político, rumbo a los comicios que renovarán el Congreso del Estado y 153 ayuntamientos que se rigen bajo el sistema de partidos políticos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.